Que el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. En aquel tiempo cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús, ni sus discípulos se embarcaron, fueron a Cafaroún para buscar a Jesús. Al contrario, al encontraron la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto los milagros y oír mi palabra, sino porque han comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios le ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel y a quien ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que te veamos y podamos creer? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les daré de comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, sino mi Padre que está y da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es palabra de Dios. Señor, sentados, por favor. Amigos, interesantísimo este tema. se trata del pan y se trata del maná y se trata de la Eucaristía. Para ponernos un poquito en la cuestión, miren, aquí en México buscamos causas de la violencia y el mismo López Obrador y Claudia y todos los de Morena hablan y dicen que ellos atacan la base de los narcotraficantes se meten en la mafia de malos por hambre. Eso es falso. No es la causa principal. Les digo porque yo conozco a muchos que ya procedían de buenas familias, que tenían tierras. los narcotraficantes pues son los mismos políticos. Ellos no son pobres. Muchos de ellos que se meten ya, de hecho ya tienen mucho dinero, pero la ambición, los jefes los ponen a tanto a los políticos como a los marcos. Miren, yo conozco a muchos, son puro chavillo, estamos hablando de muchachos de preferencia menor de edad. ¿Por qué? Porque si los agarran, alegan que son menores de edad y aunque los agarren con el fentanilo o con que los agarren, dame tantita agua, o que los agarren con la marihuana o con la cocaína o incluso secuestrando o matando, o sea, si los echan para afuera. ¿Por qué? Porque son menores de edad. De hecho, casi no hay ni cárceles para los menores, se llaman tutelares y eso es una forma muy mañosa de echarlos para afuera porque son menores, están pobrecitos, no saben lo que hacen. Eso es mentira, los penden porque fácilmente los sacan de la cárcel y están muy inmensos, pero los meros jefes traen puras pistolas comunes al que traigo yo, P38, 45, de 11 al 13, que no fallan. De hecho, tienen unas camionetonas de las que se roban. De hecho, muchos se hacen de tierras, se hacen de de tiendas, de mucho dinero porque extorsionan y sacan mínimo 10 mil pesos al mes a cada negocio, no se diga ahí en Celaya. Entonces, está mal López Obrador, no es cierto, no es por hambre. Como les digo yo, también algunas mujeres que andan por ahí dando el trasero. Yo conozco mujeres muy pobres que su marido se fue para el norte, casi todos los maridos se van para el norte y venden tamales, gelatinas, no como la Xochitl. Vieja, cuerpo de gallina que decía que era ciclista, ¿verdad? Decían, no, soy chile ciclista, ahora tengo una cinturita y un tracerote. Pinche cuerpo de gallina, pues, ¿cuál, qué va a andar siendo ciclista, hombre? Mucha mentira. Le dije, no, miren, yo conozco mujeres en la calle, honradas, tienen hasta el marido borracho, los mantienen y los meten al colegio de motoliniel plancarte con las monjas, venden semillas, son gente muy trabajadora, no necesariamente que anden mateando para poder mantener, ni que se vayan para el norte, dejan al marido con los hijos, a la mamá y andan con minifalda allá en los campos de California tomando cerveza. Le digo, oye, hija, ¿qué andas haciendo tú? Yo te casé, tienes dos niños, se los dejé a mi mamá. Y este cabrón que está junto de ti, ¿quién es? Pues mi nueva conquista. Pues también lo casé y también tiene tres hijos, pues también se los dejó a su mamá, ¿a qué voy a despender? Entonces, ¿qué andas haciendo? rehaciendo mi vida, no, andas putzando. Y como les platico el viernes, miren, se los repito porque estuvo muy bueno, me llegó a ver una familia, papá, la mamá y el hijo, el hijo tiene 17 años, delgadito y hoy muy bien parecido. Y me vienen a saludar porque papá llegó del norte y me dijo, me está diciendo, no mamá, tú no me cuidaste bien, ¿cómo no? Yo tenía dos trabajos en el gobierno y en la tienda, sí, pero me dabas pura chatarra, no me cuidaste porque no me dabas de comer, como dice el padre, huevo, queso, frijoles, aguacates, puras, puras basuras me dabas. Y tú, le dijo al señor, tú no eres de mi papá, quiero más a mi vecino porque tiene un hijo de mi edad y ese sí me llevaba al deportivo, a la alberca, me llevaba a los jaripeos. Tú, cabrón, nunca venías cada tres años a ponerte borracho, a andar pateando y en los jaripeos nunca conviviste conmigo. Tú no eres mi padre, le quiero más al padre pisolos que a ti, fíjate. No ven, y no estoy retratando nomás uno, ¿qué creen todo Michoacán? Es la misma gata. Y le dijo, no, hijo, yo te mandaba dinero para que comieras. Dijo, no soy puerco de engorda, a los puercos se le echa de comer. Fíjense lo que dijo este chamaco. Los niños necesitan a su madre y mi madre ni me cuidó. y los adolescentes necesitan a su padre porque cuando son adolescentes uno quiere que el papá lo lleve a los toros al campo de fútbol a trabajar, que conviva, que juegue con unos. Ah, bueno, ¿qué me ha hecho tan inteligente? A mí se me agravó. Y yo lo que siempre he dicho ser papá es llevar a mi hijo a la iglesia, a la escuela, al deporte, a la escuela, al fútbol, a trabajar. Los padres los tienen para que lo acompañen, para que lo enseñen a ser honrado trabajador. Y esos narcotraficantes les pregunto por tercera vez, los parió una puerca, una burra, una vaca o una mujer. Contéstenme. ¿Y dónde está? ¿Y quién se cogió a la mujer para tener un hijo? ¿No fue un hombre? ¿Y dónde está? ¿Trabajando allá con viejas panzonas, emborrachadas a los fines de semana? Si quiere, algunos mandan dinero, otros ni dinero mandan. Llegan las señoras a pedirme para la leche, para los pañales, porque aquel cabrón taca una pinche vieja gorda y no manda nada. Y las quieren encontrar, señoritas, pues, ¿cómo? No, hijos, de veras. Y yo estoy diciendo de un joven, yo no estoy inventando nada, no me gusta mentir. Pero ahí está el asunto, aquí, los ménigos judíos querían tragazón, lo querían hacer rey a Cristo, no por la palabra, no, no, no por este, por seguir a Cristo, sino por interesados. Ustedes no me buscan por fe, ustedes no me buscan porque yo digo palabras y porque hago milagros, ustedes me buscan porque quieren que los mantenga. y en el salvo tan bonito, no solo el padre, no me van a decir si el salvo o no. Eso le dijo al diablo, hijos, miren, los males no es por falta de comida, es más, aquí ni pobreza hay. yo recién llegado traje camionetadas de tenis, camionetadas de ropa, de faldas y pantaloncitos, camionetadas de despensas para repartirle a los ranchos porque así soy yo. ¿Qué creen? Tiría la basura a los tenis, tiría la basura a la ropa porque la quieren de marca. que fila o que ¿cómo se llaman esos? Tenis muy famosos, Nike y todo eso. Y los tiría a la basura. ¿Y qué creen? Repartí en todos los ranchos, me puse a comprar despensas. ¿Dónde creen que me las encontré? En la basura. Nomás sacaron el azúcar, el arroz y los atunes y los tiraron. Vayan a la tiznada, no les vuelvo a dar. Esas despensas, llegué a los ranchos, vengan por sus despensas, déjenoslos ahí en tal campo, después los recogemos. Pinches huevones, ni siquiera quisieron ayudarme a bajar las cajas de las despensas. Yo tuve que cargarlas y dejárselas ahí. Con esas experiencias, la gente de aquí no está pobre. Ya traje una camonetada de nopales, de esos que no tienen espinas y echan un chingo de nopalitos y tunas amarillas, anaranjadas y rojas. Y todas las salidas de las carreteras que ando haciendo y las que no he hecho, le voy a poner nopales para que coman harta tuna y voy a poner magueyes para que tomen pulque. ¿Saben cuánto cuesta un litro de pulque ahorita? 80 pesos. Y 5 mil años los indios tomaron pulque, no tomaban agua y las amigas que había les sirvían para hacer buena digestión. Y dice Álvarez del Castillo, el cronista de Cortés, Hernán Cortés, tenía 17 mujeres Moctezuma. Eran mucho más bonitas, más fuertes y más sanas que las españolas. Porque las mujeres que traíamos estaban guangas, gelatinosas, güeras, panzonas y los españoles estaban pelones y canudos. La danza de los viejitos que hacen en Canicio y allá en Pascuaro es una burla de los españoles que a los 30 años los que tienen pelos ya tienen la cabeza blanca y todos arrugados. Y las indígenas eran hasta soldados, unas viejononas. Yo he visto viejitos de 80 años que hacen canastos y chiquihuites de carrizo y se cargan bultos de más de 100 kilos y no tienen una pinche cana. Más que sí, pues traigan coca y no sé si se nos da diabetes, pero ni una cana tienen los cindios. Hasta dicen por ahí, parece cindio, no tienes cana. Es que era la salud. Esos pinches españoles nos trajeron y primero era la viruela mató más de la mitad de la población. La sífilis, la rabia. Cuando ando en Europa dicen, Texas, California, no, mexicanos. Pues no habíamos visto un mexicano de dos metros pues, huellas, así estábamos. Nosotros, ustedes pinches chaparros y guagos no nos funcionan a perder pelones. Nomás les daba risa. Que si era pariente de Fox, te dije, guacada. Con chamarras de pitón y botas de, y de, de, de este, de víboras y hartos anillos, después me lo robaron. Y, vieran qué admiración tenían conmigo. Y luego les ponía un billete de 100 dólares en el violín. Había muchos grupos, hasta afuera de las lavanderías, de los mesones, de los restaurantes, de los museos. Hay grupos musicales allí en Viena. Y les ponía un billete de 100 dólares al violinista y les decía, y luego, luego, no sabían español ni yo, alemán. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Y tenía 300 chiquillos y muchachas alrededor, japonesas. Y arriba la México. Uy, vayan, cómo me divierto yo cuando andaba. Mis compañeros chaparros, pelones, y, y, este, gordos, y con una cachucha de esas de gachupín. Y yo de vaquerote. No, ven, nunca habían visto un vaquero de adeberas tejanas de mil dólares. Bueno, una chulada. Pues, eso es el dinero, ¿no? Nomás que son re ratas. No robaban los Ray Ban, no robaban las chamarras, no robaban los perfumes, los cabrones europeos. Y lo vuelvo a confirmar, todo el centro de Europa, sea París, sea Roma, sea de la Madrid, aparte de rateros, es una de prostitución, de jodos, de, este, de droga y de borrachera. Los conventos, hay dos, tres viejitas muriéndose. Las iglesias, el domingo, había 20 canuditos y canuditos, ni un pinche joven. Europa está echado a perder. Japón, no son católicos y hay puro viejito. En Estados Unidos ya la población es como de 50 años. A los niños, a los, a los, a los jóvenes, a los 18 años los corren, hombres y mujeres. Y a su vez, cuando cumplen los 60, 62 años, los meten a asilos. Puro pinche loco, puro negro, una que otra de yuriria y enfermera. Oye, es Han, un alemán, y tu hijo, no, pues se quedó con las 20 máquinas para hacer carreteras y me corrió porque su vieja no me quiere en la casa. Y tu hija se quedó con la casa de 2 millones de dólares y no me quiso porque dijo su marido, si traes a tu papá, te dejo. Es así como ya, como dice el chiste de Pepito. Mamá, mamá, dime la neta, ¿quién es mi papá? Nunca me has dicho, dice la señora, hijo, la neta, eres hijo de Proveta. Ah, caray, ¿por qué? Ay, es que provee tantos que no supo ni quién es a tu papá. y ya está tan pervertida la cosa que un niño de 5 años papá, me voy a casar. sí, niño. ¿Con quién? Con Ana María. ¿Y dónde vas a comer? No, pues ahí en su cocina. ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Qué tienes casa? No, me voy a quedar ahí en su cuarto. ¿Y cómo va a ser para los hijos? Y dijo el niño, yo tengo una fórmula infalible. Ah, caray, ¿cómo la vas a hacer? Dice, huevo que ponga, huevo que le voy a quebrar. ¿Eh? Si agarraron la onda o no. Pues tan chiquitos y todavía ni saben cómo está la cosa. Es que hay tanta perversión, tanta pornografía. Anteriormente los papás tenían tres niños y ahora los tres niños, ahora todos los niños tienen tres papás y un perro o un gato y quieren más al perro que al gato. ¿Sí o no? Los hijos tan bonitos que es el matrimonio que un hombre y una mujer se casen para siempre. Que de veras se entiendan. ¿No? Que es puros pleitos. Y le dice deja darte un beso corazón le dijo a la señora y le dijo no, este payaso. ¿Va? Cuando nos casamos tú me dijiste que yo era la mujer de tus sueños. Ahora ¿por qué no me quieres? Es que ya desperté. No hijos, de veras el pan es lo de menos. Tiren con tres, con seis tortillas y agua no se muere uno. Y aquí hay no padres churinas. Ahorita hay tanta verdelaga tanto que tite. Tienes no sembrar frijoles hasta la casa. Hay tanto que comer por ahí en el monte ardillas, conejos. Ya traje ahora ocho pericos y los viernes y el lunes el miércoles me traen de a dos mil quinientos me van a costar y ya encargué jabalíes y ya me trajeron unos venados pero hay retenes los mismos narcos no los dejan pasar. Pero yo quiero tener unas veinte parejas de venado. La carne de venado es tan buena ¿cuánto creen que brinca un venado? Siete metros. Y la sangre la utiliza para el corazón. No hay animales tan rápidos como los venados. Y nuestros indígenas nada tarugos comunían conejos comían venados tejones pavos pavos esos que andaban así en el campo eran de cacería. Hijos tenemos que regresar maíz corundas gorditas sopes tamales el jueves me encontré unos gringos y yo llevaba tamales les encantó creo que los pinches gringos nunca comen tamales y esto ¿qué es? es el maná no son tamales que ricos están los gringos no comen tamales ustedes tampoco ya las viejas huevonas no hacen tamales ni pozole ni enchiladas traen las hamburguesas traen unas pizzas ya les dije miren en el 94 Salinas aparte de habernos robado dos mil para estatales envenenó a México con el tratado de libre comercio ¿qué llegó? el Kentucky el Burger King este ¿qué más? dominó el McDonald's puro pinche veneno ahí tenemos una bola de panzones y panzonas que no se empanada en cierre me encontré a Benjamín tenía desde niño fíjense está un centercero de primaria tiene cáncer y tiene su plaza muy bonita los hijos y ya los saludé me dio una foto yo estaba bien cachetón estaba alto pero bien cachetón bien ponchado y me regaló la foto no pues ya ni me reconocía y este cáncer y cáncer y cáncer hijos maestros tragan puras regaderas ahí en la misma escuela sabritas entonces el pan que el pan es puro cáncer el pan del cielo lo hacían con levadura con aceite de oliva aquí en México las hemas las hacían con carne con manteca de puerco sembraban el trigo lo lavaban lo llevaban al este al molino y unas hemas que hasta el garrote se para hijos aquí los venden vale 20 pesos pero hemos convertido a México en el lugar más diabético y cáncer del mundo si subió la economía y ahorita mismo aquí todavía no sé si está una señora que se enojó cabrón pesa 100 kilos ay me va a regañar pues no que te felicite hija pareces rotoplas pareces barril y como no vas a tener problemas cardíacos y varices y reoma se tiene en la tapada y se enojan un señor dijo dale pistola grosero porque le dice gordas a la señora así son déjelas respétenlas pues si no quieren que la regañe pues no venga y que porque dije una farsa que 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 llegó una señora con cáncer en los pechos y en la matriz bien bonita 22 años le dije no pues aquí tu marido que te compre no quiso comprar el cabrón yo si te regalo pero mejor contigo ahí tú verás y me voy a aliviar si de hecho ya vine ya se alivió ha venido dos veces porque el cabrón nomás compró un remedio y le dije no hombre tú por lo pronto te alivias es que quiero ser mamá quiero tener un niño pues ya te lo hago hombre pero por lo pronto aliviate y se enojó el señor porque yo le dije a la muchacha hasta animarla pues yo no me cojo a nadie ni me voy a hacer niño a nadie que diera yo por tener un hijo grandote ya les dije que es lo más triste que hay en este mundo la muerte de un hijo si o no contesten que es lo más hermoso de este mundo tener un nieto en las manos si o no claro pues no hay cosas transparentes que yo no tengo hijos por ustedes yo tengo dijo una vez un periodista ustedes y usted ¿cuántos hijos tiene? mira hijos espirituales tengo miles hijos naturales ni uno y un hijo de la tiznada nomás tú güey ya no me volví a preguntar pues ¿cómo? si no me meto con alguien pues ¿cómo? es mucha responsabilidad y también les voy a decir de paso acabo de ver a dos padres locos se los botó la canica uno tiene 81 años y su hermano no lo dejaba hablar y llegó vestido de naranja para el señor canoria dijo yo escudí con los quecitos están impaitadas luego ¿qué creen que me dijo? no padre a mí me llamó es borracho bujeriego y huevo y este y ratero y ya está jubilado a mí me llamaron para ser papa pero yo no quise ¿qué les parece esa contestación de un sacerdote de 80 años? ¿verdad que está loco ya? no y tiene varias mujeres o tú voy a que y otro para que platico más hay otro cachetón que estuvo en los ángeles se murió su papá no vino al entierro a la hija y a los hijos le dejó la casa y ni siquiera vino al entierro ya lo corrieron de paz ya no está ya está en los ángeles jubilado chaparril pelón cachetón ¿por qué se hacen loco a los padres que tienen una mujer? ¿se puede al mismo tiempo hablar de castidad y de pureza y tener mujeres? ¿se puede? ¿hablar de honradez de generosidad de caridad y robar? no se puede y hablar de de que no sean borrachos y de que sean honestos y de que sean limpios y puros y ser borracho ¿se puede? miren choca aquí en la cabeza las ideas y se hacen locos y el que no está loco la vieja lo trae pendejo y lo trae hasta lo golpean y lo hace como quiere un sacerdote casado es un fracaso lo hagan público en privado de cualquier forma vale madre si no está loco se hace y si no está pendejo lo hacen pendejo y güey jóvenes que me están escuchando métanse en los sacerdotes parecen parecen salparen pistolas ayuden a la gente vense a querer graben discos estudien profundamente y influyan en la gente yo sé que yo la cago pero de todos modos si no hubiera padres pues era peor y nunca se les ocurra a los seminalistas o a los padres casarse o juntarse con una vieja porque es un fracaso y se hacen locos y los hacen pendejos y los hacen güeyes es como el viejo que se casa con una joven es como comprar el periódico para que todos lo lean cuando una joven se casa con un viejo el pito se le hace pellejo y la mujer lo hace ¿qué? no quiero decir porque el lado se enoja ay el padre ya no dice maldiciones y por eso ya no lo castigamos pues así habla la gente estamos hablando de que el pan no es lo más importante hijos el sexo no es lo más importante el pinche dinero no es lo más importante no sean interesados aquí viene la iglesia nomás a pedir y a pedir y a pedir a ver cabrones ustedes tienen un amigo y le piden prestado dinero y el carro y el caballo y el azadón no llega un momento en que el amigo le dice ¿sabes qué? vete a la tirnada nomás estás pide y pide tú no eres amigo cabrón tú eres un embudo nomás traes lo de joder y te corren a la fregada igualmente Dios nomás vienen a pedir y pedir y pedir y pedir y qué ofrecen y qué hacen por los demás y cuándo se sacrifican